...y otras instituciones de San Rafael se ha organizado esta jornada aquí en el Paseo Pellegrini por el Día Internacional de Lucha contra el VIH-SIDA. Contanos algunos detalles. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el HIV. Estamos, bueno, entre toda la gente, clínicas privadas como Policlínicas, Clica Ciudad, el área sanitaria, el Hospital Chestacó, Cruz Roja. Estamos todos unidos para una nueva, nuevamente, para hacer una campaña de prevención, esta vez contra HIV. Contanos, bueno, ¿qué actividades se están haciendo? ¿Se ve que se ha acercado mucha gente? Por suerte, si se ha acercado mucha gente, estamos haciendo test de HIV de manera gratuita y privada, con entrega inmediata y la gente de la área sanitaria con entrega postergada. Ambos son gratuitos, todos y privados. Nosotros damos información, regalamos preservativos, todo para concientizar y tomar de una manera más genuina esta enfermedad que realmente es silenciosa, no nos damos cuenta y está. Lo bueno es que mucha gente se ha sacado del tabú, viene, consulta, se hace los testeos. Tal cual, estamos re contentos porque es como que los convocamos, les decimos, se quieren hacer, es gratuito, es privado y es en sí. Así que, bueno, por suerte se ve que hay un montón de gente, está buenísimo y la idea es despertar la conciencia en todos, ¿no? Porque esto no solamente es en adultos, sino en adolescentes, más en adolescentes con el tema de que a veces les da vergüenza, no tienen la información desde casa o desde la institución donde van. Entonces, ayudar aportando y colaborando con esto un poquito más cada vez que se puede, ¿no? Bueno, y hoy no es solo el único día, porque el municipio también cuenta con un espacio en el SIC del barrio del Sosneado para trabajar esta temática. Exactamente, nosotros en el SIC del Sosneado estamos siempre haciendo los testeos. Bueno, también me decían llegar la gente de Policlínica que estaban haciendo y en el Hospital Chetacó también los hacen. Así que, bueno, en el SIC los esperamos, estamos siempre y después tenemos laboratorios ambulantes que también hacemos otro tipo de análisis en los cuales se pueden acercar de manera gratuita. Gracias. 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 Gracias.